Carito, ¿ah? Siempre Carito Morán, wow, haciendo bien las notas, ¿no? Carito, muy bien, felicidades, cómo no, ¿verdad? Lástima que sea ajena. Y bueno, pues ahora, miren nada más lo que tengo en mis manos, una tablita, lo que indica que tenemos al señor Paco Manzanares en la casa. ¡Que pase Paco Manzanares! ¿Cómo estás, hermana? Súper chido. ¿Cómo viste lo que estamos viendo de Caro Morán y Elena Mezcua, que la verdad es una alpinista súper profesional, ahorita lo que estamos viendo. Es parte del entrenamiento, es solamente escalada en roca. Claro, en un entorno seguro, además. Además, ella ha subido varios 8.000, ya fue el Kilimanjaro, ya fue el K2, y está por tratar de atacar el Everest. Esto es algo que se lleva durante mucho tiempo el entrenamiento, porque aparte de correr, hay que escalar y hay que tener varias formas físicas, algo que... Hay que complementar mucho, ¿no? Como cualquier deporte, hay que inclusive estar en el gimnasio, jalando peso, estiramiento. Y como lo vimos, carreras de 22 kilómetros y carreras de 40 kilómetros, porque la condición física que necesita un alpinista de este calibro, pues es muchísima, ¿no? Sí, lo vi, a mí me tocó correr 4 y ya estaba yo. No tanto como la carrera de los valeros. De los dearre valeros. Vamos a platicar de ella, que hubo 40 participantes y que hoy en 93, Paco. Óyeme, algo es algo, ¿no? No, muy bien. Hubo 60 y quedé en 39, honroso. Además, las llantas que traía eran chiquititas y muy duras. No te preocupes, yo sé que estás... Yo sé, digo, puedo convencerlos. Yo sé que estás haciendo tu labor. Paco, pero qué gusto tenerte aquí nuevamente. Gracias. Es un placer, señores. Eso, señor. Tenemos imágenes que traes recientes de los últimos concursos, ¿no? Así es. La semana pasada hablamos de ASA Aguascalientes. Esta semana vamos a hablar de lo que es la Copa Skate México. Así es. Que nos tocó estar allá apoyando la escena skate allá en Aguascalientes y muy buen material con la banda de tricolor y la gente de Ampa que estuvo ahí avalando el concurso. Mucho buen nivel, mucha buena organización, buena vibra, porque además fue un concurso organizado de los skaters para los skaters. Éramos pura gente de skate organizando ahí el concurso. Qué buena onda. Además traes una entrevista con la leyenda, ¿no? Que la vamos a tener más adelante. Sí, pues vamos a ver qué onda, ¿no? Sí, vamos a ver esa. Ya está a cuadro el material de lo que fue la final de Street. Ahí tenemos a los jueces. A mí me tocó estar echando grito. Por cierto, gracias por el reconocimiento. Hay una medalla que nos dieron a Adrenalina Extreme por apoyar esto. Y esto es las semifinales. De hecho, esta parte son las semifinales. Llegaron 300 patinadores para poder participar en el concurso, ¿no? Así es, 300 patinadores combinados en las tres categorías, que fue femenil, intermedios y expertos. Y además teníamos esto que es Street y también el bowl, ¿no? Tuvimos categoría de bowl que además estuvo loquísimo porque el bowl... No se terminó. No se alcanzó a terminar y dijeron así le vamos a dar. Y como le faltaban capas todavía de madera, pues se empezaron a hacer unos hoyos, lo cual hizo que fuera súper sketchy, súper errático patinar en ese bowl y un reto muy importante para los riders, ¿no? Ahí estamos viendo las maniobras de lo que fue la semifinal de la categoría expertos. Perfecto. Se repartieron 80 mil morlacos. 80 mil pesitos. ¡Guau! Oye, está subiendo el monto. Pues ya es un tema importante para los riders entrenar y posicionarse para llegar a estos eventos que ya hay dos o tres eventos en el año que dan este tipo de bolsas y que ya emanado de la propia escena skate haya una bolsa tan importante, pues ya quiere decir que estamos en un punto muy interesante de nuestro deporte, de las patinetas en México. Oye, más de 300 patinadores. Es una convocatoria increíble, ¿sabes? Vimos gente de Mérida, el PECAS anduvo por allá, y de Tijuana hubo gente de Monterrey, de todos los rincones del país hubo gente. De nombres, me puedes decir de todos, ¿no? Porque estuvo Mario, estuvo Shadi, estuvo... Estuvo todo el equipo DC, por supuesto Nelson, Shadi, y luego pues la banda de casta, todos los de el PECAS de Mérida, estuvo Hassel de Toluca, que fue tercer lugar, la gente de Oaxaca estuvo presente, el Maima, la gente de diferentes marcas, estuvieron los de Vance, estuvieron los de Converse, ahí estuvo mucha gente reunida, con muy buen nivel, ve ahí tenemos a Cristian Huerta, que él participó muy bien en lo que fue la semifinal, ya no lo logró en la final, pero en la categoría de Bowl, ahorita van a ver qué truco se aventó el Cristian. A mí se me hace muy padre, la verdad, poder ver a estas alturas del partido, como se dice a estos ya finales del año, como antes nada más veíamos a dos o tres de los mejores patinadores en un torneo, en un concurso, y ahora están todos. Todos, todos, ahí tenemos al Pulga, por ejemplo el Pulga de Guadalajara, que regresó de una lesión y ve nomás lo que trae, no la libró igual al final, pero muy buena participación, todos patinaron increíble, y yo creo que va a haber algunas modificaciones en la mecánica para el siguiente año, para permitir que más riders tengan más oportunidad, inclusive. Cuando estamos viendo al campeón, ¿verdad? Ahí está Mario Sainz, no, él es Nelson, de hecho. Ah, es Nelson, sí. Él es Nelson. Nelson, que igual no sabemos qué le pasó ya en la final, porque estuvo dominando todo el concurso, y ya en la final no tuvo la consistencia requerida, ahorita tenemos a Hassel Pichardo ahí haciendo un transfer de 50-50, hay un Smith que lo llevó al tercer lugar. Oye Paco, ¿qué dicen los riders del parque? En este sentido, de este parque, ¿qué dijeron al final? ¿Estaban contentos? Están contentos, porque además el parque se queda, el parque se llama Diarrea Skate Park, no me preguntes por qué, pero quedó increíble, fíjate que la gente de Tricolor hizo un trabajo impresionante, ve las bardas que son de concreto, hay concreto y hay mármol. Madera incluso encrustada ahí, ¿no? Así es, es una combinación de materiales que te encuentras muy fácilmente en la calle, entonces eso lo tradujeron en una pista techada, y pues imagínate las ventajas que representa esto, sobre todo para la escena de Aguascalientes, un reconocimiento ahí para Don Pedro Mora, que le creyó y le invirtió, y dijo, órale, va, nos aventamos estos cambios al Skate Park. Cuando estamos viendo justamente ahí, sí, al ganador, Mario Sainz. Ahí es Mario Sainz, ahí de Switch, Switch Boar Slides, Switch Lips, ahí no lo vi bien, ahí Nose Light, Noli Shobit, y en el barandal con ese truco los detonaba a todos, un Flip Crooks. Ahí vamos a Park con esa foto final. Los jueces y ahí un servidor mordiendo la moneda. Muy bien, la verdad es que... Buenísimo, buenísimo. Mucho gusto ver a tantos patinadores de tan alto nivel y más de los 300 mejores patinadores de todo México juntos en Aguascalientes haciendo este show, porque es un show que se hace. Es un show muy importante, donde vemos consistencia, vemos nivel, vemos actitud, vemos reunidos a los mejores patinadores de México en un solo lugar, dos días de fiesta increíble. Fue fenomenal. Y la verdad es que hablar del montón, 80 mil pesos ya no es nada. Ya no es cualquier cosa. Ya no es cualquier cosa. Qué bueno que se están dando buenos premios para que los chavos empiecen a reaccionar y irse para allá, ¿no? Así es. Cuando estamos viendo ahora el bowl accidentado. El bowl, le llamaban el bowl ñero, así le llamaban. Estaba bien ñero y así le dieron. Vean los hoyos ahí. Vean los hoyos ahí. Ese lo van a terminar. Fíjate que está programado para que le pongan en la parte de arriba, en el borde le van a poner concreto. Entonces va a quedar increíble. Ahí tenemos riders de Guadalajara. Hubo este chavo que es de casta, que es el Emilio Fernández, uno de los que más trucos se llevó. La gente de Tricolor estaba repartiendo ahí por parte de Códice y de Hysteria Trucks. Estaban repartiendo dinero por truco. O sea, ese fue un jam. También. Un jam donde bajabas tu truco pesado y entonces la banda le ponía ahí el... Le daban un dos milón o un milton. Ahí, ahí, unas orjuanas estaban dando ahí. Ahí un melon backside. Ve ahí ese Christian Huerta. Ese fue uno de los trucos más pesados. Estaba yo a un lado. La verdad, olvídate. Fue el hit ahí con ese truco. Ahí le tocaron dos orjuanas por ese truco. Emilio también muy rifado en el bowl, con todo el estilo. La verdad es que este chavo ya debería estar concursando en competencias pro. Ahí tenemos a Max Barrera haciendo un airwalk. Y Nacho Heredia, que fue una mención especial el Nacho porque él tiene toda la vida patinando, 24, 25 años en la tabla y ahí estuvo concursando con nosotros en Aguascalientes. Oye, eso, la verdad, no ha terminado. Mucho riesgo para los patinadores. Es lo que les gusta. Muy vertical el bowl también. Tiene una parte vertical. Es que bueno que lo observaste. El bowl es una transición pequeña y una parte muy vertical con tubo reglamentario. Eso es mucho reto. Es mucho reto. Yo me quise dar unos roles, pero después de haber corrido la carrera, la verdad, ni ganas. No quería yo ni respirar. Y bueno, Mario Sáenz, ganador. Y de hecho, tenemos algunas palabras. Ahí están las palabras de Mario Sáenz, el ganador. Vamos a verlas, por favor, en esta copa. Hola, soy Ariadna. Estamos aquí con el ganador de la Copa Skate México. Cuéntanos, ¿cómo te sientes de haber ganado esta primera edición de la Copa Skate? No, pues súper chido de que este tipo de eventos se hagan en México y haya más apoyo de más marcas. Y pues en esta ocasión me tocó. Nunca está definido nada, pero a veces te puede salir un truco y a veces no. Y eso define todo, pero al final pude llevarme la copa. Está perfecto. ¿Y cómo, qué opinas de la organización del evento, los patinadores, el evento? Muy bien, veo mucho nivel en México y creo que esto va a crecer cada vez más. Y bueno, veo que hay mucho talento en nuestro país y que crezca la industria en México. Está muy bien. Cuéntanos un poquito de tu ronda. ¿Cómo te sentiste? Bueno, en las prácticas me sentía muy bien, pero de repente no me salían algunos trucos porque había mucha gente. Pero al final pude llevarme la copa. Al final, llegué a la final y llegué a poderme llevar esta copa. Muchas felicidades. ¡Bien! Bueno, las palabras de Mario. Ya apenas le salía la voz, ¿no? Siempre como que entre que le echa pocas a su ronda y la fiesta y las rondas y todo, como que de repente ya se queda sin voz. Muchas gracias, Ariadna. Arroba Ariadna Rocks. Ustedes síganla ahí, que siempre está apoyando y nos está apoyando en Adrenalina Extreme para tener todos los pormenores de los skates, de los patinadores. ¿Y qué más? Tenemos la revista Dropping número 3 en nuestras manos. Ya está en trabajo la número 4 para que la chequen en las skate shops que saben de skate. Estamos aquí buscando retratar a la escena skate en México. Entonces, aquí la tenemos, la Dropping. Chéquenla. Dropping.com.mx es la página y ellos están haciendo un trabajo increíble en video y pues ahí tenemos la colaboración de Adrenalina Extreme escribiendo con un servidor ahí para Dropping. Y ya lo saben, estamos con Paco Manzanares en rescate para que ustedes estén conectados con él siempre y estén al tanto de lo que sucede en la escena del skate. Cuando nosotros estamos justo a punto de ver qué es lo que está sucediendo con Félix Baumgartner, vamos a tener este enlace con lo que está sucediendo allá. El globo está subiendo, hay pocas nubes. Parece que muy pronto vamos a poder ver a Félix Brincar. Es muy difícil, Bazooka, que nos toque ya verlo en este programa, pero aquí tendremos las imágenes el día de mañana. Exactamente. ¿Y esta tablita qué? La regalamos, ¿no? La regalamos. La regalamos y no se han ido todavía. Es una crucer que de hecho es del Cavalistic Tour, que ya lo estaremos comentando en próximas ediciones. Es un tour donde se está regalando un carro. Un tour de concursos, un serial donde el ganador se va a llevar un carro y nos mandaron esta de regalo, la banda de Tool. Y sigue en el aire la moneda con el Skatefish Eye, que lo tenemos aquí a un ladito. Lo vamos a regalar porque no se ha ido. ¿Y esta por qué? ¿Por qué no se...? Pues no hubo tanta banda, no sé, como que de repente dicen... Entonces que se conecten al fin de este día. A las seis de la tarde en punto vamos a mandar el tuit mencionando Adrenalina XT y arroba rescate para que sepan dónde para regalar el Skatefish Eye, esta tabla y la tabla autografiada por el señor Mario Sainz de la ASA. Se me hace que ya regalaste mis tenis, ¿verdad, Mario? Me acabo de decir, Mario. Paco, perdóname, Paco. Señor, están en proceso, de verdad. Están en proceso de hacerse. Queda cuadro registrado y el bazooka se los va a poner ahora que se los traigamos. Ahora que me los traiga. Ahí está. Es que me trajo, en tu ausencia, me trajo mis tenis que había prometido, pero no le quedaron. Pero bueno, nos damos un corte comercial, regresamos con el Red Bull Stratos aquí en Adrenalina XT. Gracias, Paco.